oye este es un vídeo voy a pedir disculpas a mucha gente vamos los dos vamos a pedir disculpas a mucha gente que no llegamos no llegamos y queremos y queremos pero no llegamos entonces quiero enseñaros quiero enseñaros a todos los que os puede sentar mal a todos los que quiero enseñar el por qué quiero enseñar el por qué y a lo mejor así nos entendéis un poquito mejor buenos días o buenas noches a todos los que nos estáis viendo veréis es un vídeo en el que quiero pedir disculpas quiero pedir disculpas porque no damos servicio a todo el mundo a todos los que nos llamáis a todos los que veréis el mundo de la mecánica el mundo de los talleres está mal está mal está mal porque ya no nosotros no no es que ya hablando con el resto de talleres hablando con gente todo el mundo te dice lo mismo están las cosas mal y y no hay reemplazo no abren más talleres no no están cerrando talleres pero cada vez hay más motos cada vez hay más gente que se quiere mover en moto y entonces hay una demanda muy grande y yo mirar lo digo de verdad david y yo creo que mismo está ahí fuera son las casi las nueve de la noche nosotros cerramos a las ocho llevamos una hora de más aquí a nosotros se nos cae un poquito la cara de vergüenza se nos cae un poquito la carga cuenta cuando nos llamáis cuando mira tengo este problema en la moto podéis podríais arreglarme si si puedo si puedo sea lo que le pasa a tu moto yo creo que sí puedo hacerlo dame cita se me cae la cara de vergüenza cuando le digo a la gente que tiene que esperar dos tres meses dos o tres meses para hacerle cosas a las motos pero es que es que no no damos más pero es que hay un montón de gente hay un montón de gente que llama aquí al teléfono del taller que de hecho casi siempre lo suelo coger incluso yo que la gente le sorprende los títulos de los vídeos y si yo coño si si lo cojo yo si es que aquí somos david y yo pues no lo coge lo cojo yo pero como el teléfono de él fuera un montón pues este detalle lo suelo coger mario y cuando nos llamáis y no y no y no descolgamos el teléfono porque porque no podemos cuando nos hacéis consultas y tardamos en responder llamadas todo el día justo y vamos a grabar y vamos a grabar este vídeo ahora mismo llamada y llamar y son las nueve de la noche ya van las veces habéis visto que estamos grabando y me habéis sabido que parezco una teleoperadora con pinganillo porque llevo pinganillo porque si no no puedo trabajar pero es que las motos las motos las arreglamos nosotros dos o sea aquí no tenemos tres chavales 4 y y es que no damos más entonces hay mucha gente que llama para qué coño tenéis un té os manda el típico mensaje para qué coño tenéis un teléfono nada si no contestáis es que no nos da el máquina no nos da gente que había uno hace poco que decía pues si tenéis tanto trabajo tanto trabajo porque habéis cogido vacaciones este verano máquina porque mira la hora que es hoy yo a las tres estábamos los dos aquí abrimos a las cuatro y media son las nueve de la noche estamos los dos aquí que no uno estamos los dos aquí y ahora os voy a enseñar el taller os voy a enseñar cómo está esto y que vais a ver la que tenemos aquí liada de faenas de mañana y lo que ha llegado hoy lo que hemos hecho hoy las que estamos con las que estamos las que las que algunas de mañana y mañana vienen más entonces de verdad es un vídeo que me sabe mal tener que hacerlo así y de estar pidiendo perdón por toda esa gente a la que no respondemos cuando deberíamos no atendemos cuando deberíamos pero es que no damos más nos damos abasto entonces para que nos entendáis un poquito le doy la vuelta a la cámara y te enseño el taller cómo está ahora mismo un miércoles 9 de la noche que estamos ya pensando para irnos para casa o quedarnos a dormir aquí porque ya podríamos hacerlo le voy a dar la vuelta mira esto es una cagua z750 que la moto se pone a tres cilindros o está como a tres cilindros vengo de probarla ahora mismo acabo de llegar la moto está caliente de hecho lo podéis ver que marca pues 60 o 70 grados 66 grados está el motor caliente mira le acelera rápido todo 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 pues tenemos un problema aquí que será un problema de encendido bien bujías bien en pipas bobinas tenemos un problema en esta moto tenemos aquí una ibr que le hemos puesto una rueda trasera nueva y no me acuerdo qué más era lo que habíamos hecho vamos a poner esto para atrás cambiando neumáticos y tal mirar qué moto más bonita tengo aquí tengo aquí una kawasaki cefil 750 preciosa muy bien cuidada además es antigua la moto preciosa está como nueva bueno pues le pierden los carburadores cosa mala la moto se tumbó paulado y estuvo tumbada durante algún tiempo no sé cuánto decir indefinido bastante pues el haber está tumbada los carburadores se llenaron llenaron el motor de gasolina porque no cortaron la moto ha estado perdiendo un montón de gasolina y tal el aceite del motor estaba lleno de gasolina los carburadores los hemos tenido que sacar están los cantos a los jugadores los tienes tú por ahí los tienes los tienes mirar los cuatro carburadores de la cefil spike los cuatro carburadores de la cefil que como se puede ver pues por aquí están los carburadores que ya necesitan un repaso importante pero bueno básicamente es porque la moto se tumbó se cayó al suelo tiene que tiene un esto tiene nuestro roto una oreja bueno pues eso de una cefil esta muchacha esta muchacha dice que la moto no arranca por las manos no arranca no arranque no arranque no arranca le hemos sacado la bujía y la bujía está llena de agua junta de culata a tomar viento en una kim coca x7 125 pues hay que sacarle el motor y hacerle la culata de hecho las arrancados y separa está llena de agua la bujía como no quema bien gasolina porque la hemos prestado esta mañana la hemos dictaminado así pues como la bujía nueva bujía nueva pero se le llena el filtro de agua porque la junta de la culata se le va tengo aquí una kawasaki ninja 650 que se le ha hecho una revisión total de todo bujías frenos aceite filtros tal pero tuvo un golpecito por detrás y tiene todo esto roto y se lo cogimos en su día todo esto con cinta aislante como se puede ver aquí para que pudiese circular y hay que cambiarle entero todo esto bien pues la pieza llegó ayer y está aquí la pieza original de kawasaki ahí está pieza original de kawasaki con el palo del medio con todo entonces tenemos esta kawasaki que mecánicamente está terminada pero hay que cambiarle toda la parte eléctrica trasera tengo aquí una suzuki bandit 650 que por las mañanas va mal va mal la moto la han comprado hace muy poquito y va mal la moto aparte dice el hombre bueno yo he visto que el punto muerto no hay manera de meterlo cuesta un montón de meterlo pero es que me doy cuenta de que la maneta esto choca en la piña ahí y yo no puedo meter el embrague entero ya me quedo aquí esta moto le han cambiado la maneta y esta no es la suya y está mal luego cuando la moto vino por la mañana vino y la trajo el hombre que la acaba la compra hace poco venía con el tirador del aire aquí viene con el tirador tirado yo creo que a este hombre le va mal la moto porque va con el aire tirado todo el tiempo y la lleva ahogada yo hoy he salido a probarla el embrague va muy mal no puedo meter las marchas prácticamente porque rascan mucho pero es que la maneta está mal maneta está pedida y mañana con la maneta bien saldré a probarla a ver si podemos que simplemente era que el aire no estaba bien porque dice hombre que en frío va mal que en caliente mejora claro si tiene retirado pues cuando ya la moto ya va ahogada perdida ya empieza a andar bien tengo esta bmw adventure 1200 adventure que este hombre se va dentro de unos días a marruecos y tiene una pérdida tiene una pérdida en la junta del cilindro de la junta de los balancines la pierde por aquí abajo pero yo ya le he limpiado esto porque mañana llega la junta cambiada pero además tenía rajado el fuelle de la transmisión este fuelle y se lo he puesto del cardán perdón que se lo he puesto nuevo hoy le he puesto hoy el fuelle nuevo y de bmw lo tenían vale un riñón vale 60 o 70 euros una mierda de fuelle lo que pasa es que lo he cambiado ya tantas veces que no me he dado cuenta esto ya es por ir medio loco que yo tengo uno nuevo aquí tengo uno nuevo a estrenar aquí bueno pues ya está para la siguiente que le pegue una revisión de todo porque se va a marruecos y va a hacer muchos kilómetros pistas y bla 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 y que la quiere que el que esté bien de tomar la moto está bastante bien pero bueno le tengo que pegar su revisión tengo aquí la moto de mi amigo yldefonso de málaga que le tengo que cambiar las cadenas de distribución porque por gusto porque él quiere que la moto la que le rehaga el motor entero pues yo aquí para la moto de ildefonso tengo aquí ya sus kits de reparación de los cuatro carburadores tengo las cadenas de la distribución y tengo todas las juntas del motor con las juntas de culatas y con todo de todo tengo aquí una x mac perdón una t max para revisión tengo una onda íntegra sí sí sigo sigo digo si tengo una onda íntegra 700 que tiene un problema eléctrico la pantalla la hace de chiribitas y le hace como unos pequeñas unas pequeñas caídas hay que hacerle el reglaje de válvulas y hay que cambiarle los rodamientos de la rueda trasera porque están en la mierda los he sacado hoy aquí está la rueda le he sacado los rodamientos y los tengo aquí y se puede ver que uno está aceptable y el otro está en la mierda reventado está podrido este y de hecho y esto del centro se mueve mogollón las maracas de machine pues mañana hay que montarles rodamientos nuevos y hacerle el reglaje de válvulas tenemos una tracer 900 una pedazo de moto una maravilla de moto pero tiene encendido el fallo de motor porque porque el dueño de la moto jugó a los mecánicos le cambió el escape a la moto con un amigo mecánico y no se dieron cuenta y arrancaron la moto sin la sonda conectada la moto detecta fallo y aunque le conectes la sonda la moto ahora te dice que hay que eliminarle el fallo de motor y era alguna cosa más david la tracer sí sí ya lo he explicado que hace un ruido bueno que han cambiado ha cambiado el quitarrastre no también también el quitarra y el escape era también el escape por lo de la sonda si le ha puesto un escape vale entonces tenemos fallo ahí y tal luego nosotros nosotros aunque es que no nos caben pero nosotros vendemos motos nuevas y aquí tenemos una 5 agility city 125 que hemos vendido nueva a un cliente nuestro lo que pasa es que yo llamo me las traen la que yo quiera ir a ti te la vendo a ti y te la vendo al precio igual y la garantía con nosotros y todo perfecto excepto yamaha y bmw que esas no quieren hacer nada con nosotros ni con él ni con nadie pero tenemos que atender a un cliente que viene a preguntar hablabla ahora la moto tenemos que ponerla al día que la moto viene sin la batería puesta las presiones de las ruedas en la sin batería hay que comprobarle luces hay que ponerle los espejos hay que digamos hay que hacerle una pre entrega y con todo eso gasolina que tampoco tiene la arrancas funciona va todo perfecto le comprobamos bien la maneta y el espejo no como en la cf motomía el protector reaprietas el protector de escape que todas vienen sueltas y tal ahí está mi cf moto que no la he vuelto a usar porque no me da la vida bmw c650 sport corre a rodillos frenos aceites de todo pues es una moto que revisión full de nuestro amigo manu burman 200 que iba en marcha y se le ha parado la moto no sé ha llegado hace un momento en la grúa no tenemos ni idea yo diría que una burman 200 que se ha parado en marcha el marcador de estas motos da mucho problema la aguja no marcará bien y está sin gasolina me jugaría 50 euros a que es lo que le ha pasado a esta moto porque el problema de las burman de este tipo como lo ves si es chapa chapa pero como lo ves claro te lo vuelvo a decir te lo vuelvo a decir todas las motos que están aquí todas las motos las arreglamos este y yo las arreglamos el y yo encima encima tenemos que hacer distinciones en la hora de mano de obra porque claro yo tengo dos manos yo cobro a una pero como él tiene una mano media la hora en media no es que hacemos que hacemos y tú estás con una bmw de estas con el cardan desmontado como lo tenía yo esta mañana con el grupo trasero colgando colgando intentando meterle el eje para adentro y te suena el teléfono y él está con la otra moto tal no cojo el teléfono no podemos y hay gente que llama tres veces seguidas y no se la cogemos ninguna y te mandan un whatsapp es que para qué tenéis un teléfono es que porque no sé cuánto es que no damos abasto no damos abasto y yo algunas veces en algún vídeo he dicho tenemos trabajo para tener aquí a tres tíos más mandarme los mandarme los los puedo contratar a todos tengo trabajo para todo dios a coño y el patio pero el patio se me ha ido a la pelota el patio patio lo tengo más o menos vacío porque ahora las voy a empezar a meter para adentro de noche ya tengo una súper tener de siete y medio tengo una kawasaki k le tengo una agility city que no arranca tengo una no sé cómo es una y tengo aquí una signos que pierde gasolina mañana mañana viene una onda cbr que tengo yo que tiene problemas no sé qué historias tiene y una forza 125 correas rodillos y tal no sé dónde lo voy a meter y éste tiene la cagua que la han traído y está la tiene ya para mañana porque la tenéis y luego una bandit bien señores de verdad lo digo con la mano en el corazón a mí me da vergüenza me da vergüenza cuando gente que quiere quiere traer la moto aquí y le tengo que decir que tiene que esperar dos o tres meses me da vergüenza decir tío manda huevos manda huevos qué pero qué hacemos qué hacemos sois muchísimos y os doy eternamente las gracias y algo que está haciendo haciendo respondiendo mensajes de motos de gente que le pregunta de qué tal es lo que estamos haciendo todo el día los pasas de la tarde porque hay gente que es que necesito precio de esto o que me costaría que me hagas de esto ok y ahora te toca darle el precio pero cuando luego te dice a bueno vale dame cita y dices ahora bien la parte buena dos meses perdona dos meses dices y qué hago y qué hago todo mañana por la mañana y miro la agenda vale pero te dice lo que quiere la moto mañana le das el precio y cuando te diga a pues venga vale pues dame cita y le dices dos meses y dice que es como dos meses más dicho para cambiarme los discos de freno delantero y las pastillas y dos meses si yo los cambio en un rato pero 2 de dónde saco el rato de dónde saco el rato si es que y repito y lo repito esto no es un vídeo para quejarme es un vídeo para dar las gracias para dar las gracias de verdad que es increíble lo que nos estaba el apoyo que nos dais pero a la vez tengo que pedir perdón y disculpas por toda esa gente que no le cogemos el teléfono no por no es que no nos da la vida los whatsapp esos que nos los envían y no respondemos hasta el día siguiente cuántos mensajes tienes pues no sé los primeros que están todos llenos pero el whatsapp de hoy los que haya respondido hoy pero quieres que te lo cuente es que no puedo enseñarlo por porque hay números de teléfono así rápido 1 2 3 4 5 6 7 8 24 25 26 27 28 29 29 whatsapp hoy de preguntas de necesito de darle cita o dame cita que me cuesta cambiar eso el teléfono de él luego está el taller y luego está el mío el mío menos porque yo no solo nunca nadie yo no le quiero dar mi teléfono a nadie porque la gente luego no tiene tampoco mucho tal y es un sábado a las 10 de la noche te dice mira que tengo la bujía de este color qué opinas de la máquina lo siento mucho el vídeo no quiero no quiero que se alargue más el vídeo es un vídeo un saludo a javier ingeniero javi eres el único ingeniero que vale me debes una barbacoa en el ático pero yo quería saludar a alguien mira que no saludo a nadie yo nunca pero el otro día me lo dijo y digo venga te voy a salvar en un vídeo dice se te van a tirar encima para que saludes un saludo a todos los de méxico carnal los quiero wigs viva méxico viva méxico viva méxico cabrones viva méxico cabrones